Tengo mi habitación arreglada, mi salita decorada con un toque singular. Tengo un jarrón con frescas flores y luces multicolores que invitan a cavilar. Y tengo en esta patria prestada una cena preparada, pero no con quien cenar. Fotos y recuerdos me acompañan, una copa de champaña sin tener con quien brindar. Y es diciembre y estoy trajeado y perfumado. Y estoy cansado, muy cansado. Tanto producir y para qué, si esta angustia me supera. En la soledad me desespera, estoy ahogado de ansiedad. Tengo mucho, nada, yo no sé si habrá valido la pena tener todo esto en tierra ajena sin la ternura de mi hogar que ella sea allá, 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 en Venezuela. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Tengo esa voz del subconsciente Me dice constantemente Que yo debo regresar a mi patria Tengo optimista el pensamiento Sueño vivir el momento de los míos Abrazar Ya tengo mi juventud empicada La adultez hizo su entrada Me hace reflexionar Y tengo más de trescientas semanas Sin librar una mañana Por un vano bienestar Y estoy cambiado Como he cambiado Y estoy cansado Y estoy cansado Muy, muy cansado Y tengo deseos de sobre un cárcel Atravesar esa frontera Cantando una canción llanera Y a mis amigos visitar Y tengo tantas ganas Y tengo tantas ganas de volver Por mi viejita que me espera Por mi familia que me espera Va siempre juntos celebrar La Navidad Ay, ay, ay En Venezuela La Navidad En mi hogar En Venezuela Acompáñenme con este coro que dice así En Venezuela Otra vez En Venezuela Quiero vivir En Venezuela En mi país En Venezuela Quiero soñar En Venezuela Quiero vivir Yo quiero vivir Quiero soñar En Venezuela Que viva Venezuela Muchas gracias amigos Dios me les bendiga